hola a todos yo soy leonardo y hoy vamos a aprender cómo diagnosticar la batería de un móvil tras este vídeo vas a saber si tienes problema en la placa base o en la batería sigue hasta el final el vídeo para aprender todo el proceso de forma fácil y que nunca se te olvidará es válido para cualquier móvil o tablet primero tenemos que llegar al conector de la batería así que desmontamos la carcasa intermedia al dispositivo cuando hemos llegado a la placa base tenemos que desconectar la batería en muchas ocasiones la misma batería nos indica el pin positivo y el pin negativo la parte superior es del pin negativo y en la parte inferior es del pin positivo si no tenemos ninguna marca en la placa base o en la batería entonces utilizamos un tester para identificar los dos pines primero identificamos el pin negativo sólo tenemos que coger una chapa de metal y buscar la continuidad este es del pin negativo alrededor del conector de la batería tenemos un punto de test positivo vamos a buscarlo aquí podemos observar que la parte derecha del conector es de la parte positiva y en la parte izquierda es del pin negativo para encender el dispositivo necesitamos soldar un cable en el pin positivo y otro cable en el pin negativo el pin negativo lo soldamos en una chapa de metal esta es la tierra del móvil aplicamos un poco de flux estaño y soldamos el cable después de soldar los dos cables hay que ir a una fuente de laboratorio y conectar el positivo al positivo y el negativo al negativo la fuente de laboratorio es una herramienta imprescindible para cualquier taller de reparación de móviles no puedes ir a pescar sin tener una caña de pesca en la fuente de laboratorio tenemos que colocar el voltaje y el amperaje de la batería en nuestro caso 3.1 voltios y 4 amperios una vez los cables conectados vamos a pulsar el botón de encendido a ver qué pasa podemos observar como la fuente de laboratorio se queda en 263 miliamperios y se cae intentamos otra vez tenemos el mismo resultado en los últimos años los fabricantes de los móviles han construido baterías inteligentes entonces a la hora de encender el dispositivo con una fuente de laboratorio podemos encontrar tres casos el primer caso es de este dispositivo en concreto cuando el móvil reconoce la batería por un par de segundos y luego se viene para abajo incluso podemos tener imagen en la pantalla hemos visto que la fuente ha llegado hasta 263 miliamperios en el segundo caso el dispositivo no enciende y el tercer caso que lo vamos a ver a continuación el móvil enciende perfectamente normalmente las baterías inteligentes tienen una memoria interna dentro de esta forma se comunica el dispositivo con la batería las líneas que se encargan de la comunicación son estas dos del medio por este motivo el móvil no permite cargar la batería si no reconoce estas dos líneas el dispositivo no abre el circuito de carga estas líneas de datos nos indican los ciclos de carga la temperatura de la batería y la identificación de la batería esta identificación es como si fuera el número de bastidor de un coche que es un número único para cada batería por este motivo las nuevas baterías tienen aparte de sus celdas memoria cprom microcontroladores o pequeños circuitos integrados que ayudan a la transferencia de datos entre la batería y el dispositivo algunos dispositivos no necesitan estas dos líneas para encender en el próximo vídeo vamos a ver algunas baterías por dentro hoy no vamos a tardar con este asunto quédate hasta el final del vídeo para ver cómo procedemos a encender estos móviles hay muchas formas para conectar los cables a la fuente de laboratorio si tienes un conector de este tipo puedes utilizar dos alambres y listo para que los cables no se suelten entonces podemos colocar un poco de cinta captor a continuación vamos a ver cómo diagnosticar una batería averiguamos si el fallo está en la placa base o en la batería primero tenemos que saber el voltaje y el amperaje de la batería colocamos los dos cables a la fuente de laboratorio y pulsamos el botón de encendido he cogido un dispositivo de gama baja para no tardar mucho con la explicación este proceso se puede realizar para cualquier móvil y tablet son los mismos pasos si tienes otro método alternativo compártelo en los comentarios y de esta forma ayudarás a más gente gracias en la fuente podemos observar el consumo que tiene el dispositivo si lo utilizamos mucho vamos a tener mucho consumo e 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 si le damos más brillo el móvil va a gastar más batería e vamos a dejar el dispositivo sin tocarlo para que entre en el modo ahorro de energía e primero se apaga la pantalla entonces el consumo de la fuente se reduce cada vez el consumo se acerca a cero y un consumo ideal es cuando la fuente de laboratorio se queda en cero esto significa que la placa base se ha quedado en el modo ahorro de energía entonces esta placa no consume nada de batería en cambio si tenemos picos grandes y la fuente de laboratorio no se queda por debajo de los 10 miliamperios entonces la placa base tiene consumo si el consumo es muy elevado entonces la batería se va a descargar rápido de esta forma podéis saber si tenéis problemas de la placa base o de la batería este es un consumo ideal entre 0 y 10 miliamperios recordar con el paso del tiempo los componentes de la placa base pierden las propiedades si el cliente indica que la batería se descarga rápido hay que seguir estos pasos y no pedir una batería por pedirla si la placa base no tiene consumo o tiene un consumo mínimo entonces tienes problemas de la batería y hay que cambiarla a continuación vamos a ver qué tipos de cables podemos tener en nuestro laboratorio dos cables normales para soldarlos directamente en la placa dos pinzas crocodilo se conectan directamente en los conectores de las baterías y no pueden faltar los cables especiales para los android y los iphone estos son los cables de los iphone voy a intentar ponerte en la descripción del vídeo el link de compra de estos cables aquí tenemos ocho conectores para los android seguimos con muchísimos cables para android seguimos con muchísimos cables para android cada cable tiene cuatro conectores diferentes otros cables de iphone otros cables de iphone y no puede faltar la iphone que nos ayuda a encender los dispositivos podemos observar que casi siempre tenemos repetidos los cables y algunas herramientas si está fallando una siempre tenemos la otra de esta forma podemos trabajar sin problemas para trabajar con la ipower es muy fácil conectar la herramienta a la fuente y el cable a la herramienta tenemos un botón de alimentación y otro de encendido así que con la ayuda de estos cables podemos encender la mayoría de los dispositivos este fue el vídeo de hoy yo soy leonardo y nos vemos en el próximo vídeo saludos nos vemos en el próximo vídeo y